¡Suscríbete al canal! ¡Súper desafiante! O sea, es como un Guitar Hero con Kritos de Necrodancer. Es una cosa muy extraña, ¿vale? Y bastante difícil, por lo que estuve viendo. Así que vamos a probarlo. No sé nada más que eso. Debe estar guay. Está en inglés. Story Mode. Even Faster Life Regeneration. No, espérate. Normal, ¿no? Sí. Vale, normal. Vale, esto da un poquito de miedo. Estoy grabando, tengo audio. Sí, correcto. Ah, hello. Es psicodélico esto, ¿no? We are delighted to see you. Estamos encantados de verte, puede ser. Para entrar a este reino debes dejar atrás tu humanidad. Abandonar tu idea del tiempo y aceptar la inmortalidad. Puedes entrar y salir... Perdón, puedes... Sí, dejar y volver a tu antojo. Comparado con tu actual vida, solo hay un... Donde solo hay un camino de ida, ¿no? ¿Estás de acuerdo en abandonar tu humanidad, el tiempo y aceptar la inmortalidad? No. Lo entiendo. Estaremos aquí. Esperamos verte cuando estés listo. ¿Cómo? ¡Eh, espérate un momento! ¿Se me ha puesto en difícil? ¿Se me acaba de poner en difícil? Welcome back. Sé que no es una decisión fácil abandonar tu humanidad. Este mundo es difícil y duro, ¿no? Debes estar preparado para... Para aceptar este gran... Desafío o algo así. ¿Estás de acuerdo en abandonar el... No sé cuánto? No. Espérate, que se me ha puesto en difícil. Una polla. No sé de qué va esto y voy a ponerlo en difícil. Un momento. Cálmate. Cálmate. Heart. Normal. Vale, ahora sí voy a estar de acuerdo en aceptar la inmortalidad. Let's go. Perdón, chicos. Llevamos dos minutos aquí y no hemos iniciado la partida. Un poquito troll este videojuego, ¿no? Me recuerda un poquito también a... Porque estoy viendo a tomar decisiones y tal. Undertale. Tómate tu tiempo, no sé cuánto. ¿Has reunido el suficiente coraje para aventurarte? ¿Estás de acuerdo en la humanidad, el tiempo, no sé cuánto? Venga, excelente. Como el mundo, como el mundo humano. Hemos desenfocado las líneas a propósito para hacer el camino más claro. No sé qué. No sé. ¿Dónde me estoy metiendo, chavales? ¿Dónde me estoy metiendo? Elderwood. Everhood, perdón. Elderwood. Everhood. Mergüedan mucho Undertale esto, ¿eh? ¿Es un ladrón? Me está robando. ¡Eh, pelotudo! ¡Vuelve aquí! ¿Pero quién soy yo? ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? ¿Me ha robado una pierna o un brazo? Me ha robado algo, ¿eh? ¿Eso soy yo? ¿Ah, eso soy yo? Tío, esto es Undertale total, ¿eh? ¿Qué ganas tengo de jugar Undertale, chicos? Tengo unas ganas locas de jugar Undertale. Pero es que no hay traducción al español. No, la había, pero con la actualización del juego se la cargaron. ¡Qué rabia! Y no voy a jugar Undertale en inglés, lo siento. Una rana. Rana. Parece que el... La muñeca de madera ha empezado a caminar. Eh, no creía que te levantarías. Parece que has perdido un brazo. No te dejaré pasar hasta que... Hasta que sepa que puedes... Valerte por ti mismo, quizá. ¿Esto qué es un combate? ¡Ah! Vale, esto es lo que yo vi. Jump. Ok, 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 ok. Move. Ok. Ahora hay que esquivar cosas, ¿no? Coño. Qué guapa la música, tío. Qué chulada. La música es diosa. ¡No! Retrae no. Ah, settings. Voy a subirlo todo. Quiero que lo escuchéis bien. La música está genial. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, ¿verdad? Dios. Eso como lo esquivo. ¡No! ¡No! Espero que no tenga copyright. ¡Ay! ¡What! Cuesta, eh. No sé hacia dónde dogear. Vale. ¿Ahora rompe o qué? Tiene pinta que va a romper. ¿Cómo lo llevo todo eso, tío? Vale. Creo que es más fácil ir hacia los lados que saltar. Me baja la vida y pues se me recupera. ¿Me lo he pasado? Me lo he pasado. Bastante pocho, ¿eh? O sea, lo he hecho fatal. Parece que puedes lidiar con esto, ¿no? Una cosa más antes que te vayas. Asegúrate de interactuar con la oveja para guardar tu progreso. Ah, con la... No, farol. Creí que era lamp con B, ¿no? Lamp es cordero. Estoy despierto. Háblame para guardar la partida. Hey, buddy. You want to save? Yes. Yes. Aléjate de los gatos. Solo traen problemas. No te aburriré más, ¿no? Al menos que quieras luchar otra vez. ¿Quieres luchar otra vez? Nada. Vamos a seguir, vamos a seguir. Me ha encantado, ¿eh? Es el cabronazo que me ha robado. Eso que es un pantano, un bosque. ¿Qué? 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 ¿Habrá secretos? ¿Habrá voces secretos y caminos secretos? ¿Pero qué soy? Soy como una especie de... No sé, tío. Ah, es verdad. Soy una muñeca de madera, coño. Si lo ha dicho él. Cuanto más me acerco, más sube el volumen. Míralo. El port... Eso es un cajero automático, ¿no? Es un boss también, ¿no? Y habrá elecciones. Mucha suerte con lo que sea que vayas a hacer, lo que os he dicho. Vale. Guardia de piedra de rosa. Debes tener schmookles, no sé qué son, para entrar aquí. 20 schmooks. Vete al cajero. A ver, gilipollas, ¿cómo voy al cajero? Bienvenido a la máquina automática de terror. ¿Quiere sacar schmooks? Vale. Vale. Para poder sacar no sé cuánto, tienes que insertar tu... Debes insertar tu alma. ¿Se viene? Tío, está muy guapo esto, ¿eh? Este juego está que flipas. Es ok. Hi. Facilita el tutorial, ¿no? Me comen los huevos. ¡No! ¡No! Va a seguir, va a seguir, va a seguir. Dios. No, me muero. ¡Me muero! ¡Dios! Pica todo, tío. Estás concentrado, te empieza a picar todo el cuerpo. Buah, facilita el tutorial. ¿Cómo que no hay schmookles? Recibe un ticket complementario, bla, bla, bla. Vale. ¡Dámelo, coño! Encontré un ticket de schmookle. ¡Ah, que tengo inventario! Ticket schmookle. Un papel verde que pone... Schmookle escrito en él. O sea, escrito en él. Me voy a guardar la partida. Fuera del club de baile. Tiene su ticket schmookle. Puedo tener el ticket, vale. Y se lo come el hijo de puta. Bueno, y ha estado guapo pelear con el guardia rosa este. Estoy cansado de trabajar en entornos como este. Olvidé de que estaba hablando. Suena VIP. ¿Carta VIP? Solo personas VIP. No soy un... Realmente no soy un buen bailarín. Pero cómo me gusta ver a la gente disfrutando... Disfrutando, vamos. Algún día intentaré bailar. ¿Cómo has perdido tu brazo? Lo siento. ¿Es algo personal? Mis condolencias. Mi chip de memoria, no sé cuánto, no trabaja bien. ¿Quieres una bebida? Vale. No tenemos, dice. Eres hipollas. ¡Ay! Nosferatu. Ah, nosferatu porque está resfriado. Dice, normalmente no vengo a sitios como este, ¿no? No me gustan las luces brillantes. No tengo nada que hacer. Lo siento. Hay que dar a las cosas una segunda oportunidad o algo así he dicho. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? Parece que no entiendes. ¡Cáete la boca! ¡Soy un VIP! No te vas a ir sin un castigo. Vale, se viene pelea, ¿no? Se viene, chicos. Se viene. ¡Dámelo, papi! ¡Coño! ¡Ah! Algunos que no se pueden saltar. Ese muro seguro que no se puede saltar. ¡Cierto! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¿En serio? ¡Qué falso! ¡Hijo de puta! ¡Venga, chicos! ¡Aprende a jugar! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! Que guapo, chaval Y mira que esta gracia de jugo se me da muy mal Se calienta, se calienta, lo sabía Nada, pero te humillo, te humillo, bebé ¿Dónde vas? Ah, es fácil Vale He saltado el checkpoint Eres más rápido de lo que pensaba Pero no tengo Me he liberado todo mi poder, ¿no? O mi ataque más fuerte Nadie ha sobrevivido a mi famoso Coño Maratón Maratón de la muerte roja A ver, dámelo Eres malísimo Yo que tengo menos ritmo que una fregona Estoy metiendo una paliza Crack Aprende a jugar, anda Hostias Hostias, estoy muerto No Yo Estoy montando O te calmas ya, ¿o qué? Por vacilón Te calmas ya, tío La vida te recupera rápido O sea, la vida se recupera bastante rápido Eso es bueno, tío Let's go, a la primera Qué guapo Ha sido bastante larga, ¿eh? Tenía hasta checkpoint y todo Me ha dado el beep Tus movimientos son buenos Pero no tan buenos como los míos Nosotros, la gente Z Normalmente bailamos en los bosques Deberías venir a visitarnos algún día Nos gusta escondernos Ah, vale, jugar a escondernos, ¿no? Y buscarnos ¿Cómo se llama eso? Bueno, lo que sea Quizá algún día ahora cojo de sol Ahora no, no me siento bien Recuérdame no cruzarme en tu camino Puedes llamarme Frank, ¿no? Espíritu perdido Espíritu perdido Por favor, toma esto Una bola 8 mágica ¿Qué me ha dado? Mike Akeball Esto es un objeto del Isaac Quedan 28 almas ¿Qué quedan? 28 voces Me la he ganado, ¿no? Hijo de puta Vale Vale, antes de entrar ahí Voy a guardar la partida Está muy guapo esto, ¿eh? Quedan 28 almas ¿Qué significa eso, tío? Igual quedan 28 voces ¿Y tú? Bueno, ¿no me cuentas nada nuevo o qué? ¿Puedo pasar? ¿No? ¿Qué? Ah Se ve bien, pero sabe mal Mmm, buena suerte Lo puedo guardar aquí Oh, eres VIP Nice Ahí Eh Esta melodía es tan fantasmal, puede ser Me encanta Es un secreto Hostias Es full 5.1 La música esta Tenéis cascos Yo es que A medida que me voy girando Voy escuchando al alrededor de mi cabeza ¿Ves? Derecha Izquierda Arriba Qué guapo No entiendo Tres Sincronización A medida que me va amor A medida que me va a dar A medida que me va a dar A medida que me va a dar Derecha A medida que me va encer Tres 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 Esto está bien, ¿no? A ver Yo es que no tengo oído para esto Yo creo que esto estaba bien así, ¿no? Joder Joder Yo creo que estos tres estaban bien No No entiendo Son distintos Cada tono ¿Vale? ¿Será que es así? Como una ola No sé, ¿día? En fin, decidme cuál es la combinación correcta Soy malísimo con esto Lo siento, soy muy malo Voy a guardar la partida No puedo irme Es que no sé cómo es esto, tío Espérate Es que no tengo ni puta idea Te lo juro Soy muy malo para esto, tío Yo creo que esto está bien, ¿no? Empieza abajo y sube Uno, dos, tres Uno, tres, dos ¿Así? Es así Es que... Mira, aquí me pone la fila Uno, tres, dos Vale, ese es uno, tres, dos Qué complicado, tío De verdad El tono ¿Ese cuál es? El más grave, ¿no? Ahí está Perfecto Nada, tío Yo es que esto no lo entiendo Porque no tengo oído musical O sea, no distingo agudos de graves De verdad, ¿eh? Me cuesta horrible Distinguir agudos de graves Menos mal que me han puesto Menos mal que el juego Está muy bien diseñado Y ha notado Que estoy estuqueadísimo En este desafío Y me puso las pistas ¿Sabes? Está guay eso Me ha puesto las pistas Para ayudarme Y aún así me ha costado Es que yo no diferencio Agudos de graves De verdad, os lo juro O me cuesta un montón Diferenciar agudos de graves Esto te lo hace Alguien con oído absoluto Y te lo hace en dos segundos Yo no No soy músico tampoco Vale, voy a dejarlo por aquí, ¿no? Bueno, no Ya que hemos avanzado hasta aquí ¿Qué? La bruja ¿Quién te ha dejado entrar? Es la muñeca A la que le robé el brazo Has venido aquí Para recuperar tu brazo No lo harás Tenías que haber capturado Al ladrón Cuando tuviste la oportunidad Solo serás una molestia Si te dejo Seguir por aquí ¿No? ¿Qué es Thanos? ¿Thanos gordo? ¡Qué guapo! ¡Full Doom! ¡Qué guapo está este juego, chaval! ¡Mierda! ¡Coño! ¿Cómo hago esto? Este juego está muy guapo, chaval ¿Se puede sobrevivir a eso? Soy inmortal No puedo morir Aceptamos la inmortalidad ¿Os acordáis? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, perdón! Igual está un poquito alto ¿Eh? ¡Come los huevos! Está altísimo ¿Usted quién es? ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Quién coño eres? ¿Quién coño eres? Me la tomo por culo ¿Eso que es un feto? Lo suelo, oye, 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 oye... Cuidado, ¿eh? Cuidado conmigo Cuidado conmigo ¡Ay, mierda! Eso me lo comí de gratis ¡Qué maravilla, tío! Me recompone ¿Puedo guardar la partida? ¿Qué coño es eso? Oye, que quiero guardar la partida Que necesito... ¡Coño! La cara de sádico que tiene Mierda Mierda, tú Game over Voy a salir al menú principal Voy a dejarlo por aquí Vale, es que se me hace muy tarde, chicos Se me hace súper tarde para todos los vídeos que tengo que hacer Y todo lo que tengo que hacer hoy Me ha flipado este videojuego Dios, cómo me ha gustado Me ha gustado muchísimo y no soy fan de esto Me ha recordado mucho Undertale Y tengo aún más ganas de jugar a Undertale Con la puta traducción al español Y no sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Pero este juego me ha encantado Os lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? ¿Hacemos series? No creo que dure mucho, ¿no? No sé Dejadme en los comentarios Dejadme un buen like si es así Porque ha estado brutal Y perdonad por el puzzle de música Aproximalísima con el tema de agudos y graves Nos vemos Chao La segunda parte de la 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 parte de la